¿Esto es un tipo de intervención? Miles, duermo Duermo muy bien En una cama muy seguramente Mucho más cara que la tuya Mucho más cómoda En una casa mucho más bonita que la tuya Con una mujer mucho más bonita que la tuya Y una familia mucho más linda que la tuya Gracias